Ella en su momento, en primer momento cuando fue entrevistada a las 4 de la tarde que me hizo llamar el día de ayer, decidió declarar y contar toda la verdad. Yo la noté durante la mañana que se encontraba un poco presionada, no entendí bien de qué se trataba, pero resulta que a las 4 de la tarde me llama y me dice, doctor, yo voy a contar todo lo que pasó. Yo a esta persona, haciéndose referencia al señor Ocampo, lo quería, lo amaba. Hacía dos años que tenía una relación con él, que se encontraban esporádicamente cuando él salía de trabajar, 6 y media de la mañana, 6 y 45. Ese día se encontraron a las 6 y 45 en una estación de servicio acá en el sur, y se dirigieron al lugar donde siempre ellos se juntaban, en el cual dice que en un momento cuando llegaron, ella llevaba el agua caliente, tomaban mate cocido, él llevaba el pan y estaban ahí una hora, dos horas. En ese momento cuando llegó, no se acababan de tirar al piso, tiraron una campera y estaban ellos en el piso acostados, cuando aparece el señor Morales con un palo y lo primero que hace es pegarle, ella hace seña por la parte frontal, entre la nariz y la serie en la frente, un solo palazo, entonces ella dice que empezó a los gritos, a pedirle que no lo hiciera, entonces él con amenazas le decía que querés que te pase lo mismo. Ella dice que veía que en la frente, por la frente salía, como que respiraba por ahí, y este hombre lo que hizo es apretarlo con los pies en la parte del cuello. Ella estaba en el piso, o estaban los dos en el piso, estaban acostados, él la arrastró, mientras tanto le gritaba, la amenazaba, le hablaba de la hija, que ya hay una denuncia con respecto a esa de la hija, de la señora, que está como denunciado, el señor Morales por abuso sexual. Doctor, perdón, que lo interrumpa Morales, ¿era la actual pareja de Cintia Bazán? Era ex pareja, tiene un hijo en común, pero aparentemente parece que ya venía esto de hace bastantes años, estamos hablando de 13, 14 hechos de violencia, muy sumida ella a los caprichos, siendo que no tenían ya ninguna relación con el señor Morales, pero tenían un hijo en común. Cuando ella se da con eso, lo que hace es verlo al señor Morales que arrastra el cuerpo hacia el pozo que quedaba unos escasos metros, 15, 20 metros, lo tira dentro del pozo y ella lo que hace es subir en la moto, de ella en su moto e irse a su casa, ir a buscar su hijo porque tenía miedo con respecto a lo que hiciera Morales. Morales aparentemente queda en el lugar, ella se va, busca al hijo, el chiquito estaba dormido, espera que se despierta, lo trae, lo tenía con ella y se queda encerrada en la casa, angustiada con todo lo que había vivido. El día, creo que martes, busca la policía, tiene una entrevista en la policía y ella lo que hace es volver a la casa y ahí le cae, creo que martes o miércoles, le cae el señor Morales para preguntarle qué es lo que había dicho, o sea, como amenazándola, como... y él le dice, no, que ella no había dicho nada. Yo lo que noté también que esta señora, Bazán, en el momento que le dan la libertad a la otra persona que estaba sospechada, que estaba detenida con ella, ella se relaja más y ahí decide contarme todo lo que había pasado. Por eso considero que acá importantísimo va a ser las pericias psicológicas y psiquiátricas para ver si realmente, desde cuándo venían estas presiones, estos aprietes por parte de la expareja, que estaríamos ante una figura de violencia de género, porque le vuelvo a repetir, anoche hasta última hora decía que ella se sentía bien, que este señor Ocampo la trataba como una verdadera mujer. Doctor, ¿cuál es la imputación contra su defendida? Homicidio doblemente calificado, por haber... ha habido una relación de pareja. Doctor, le consulto ahora... La misma reconoce, ¿no?, que había una relación hace más de dos años. Le consulto, doctor, ¿ella actuó bajo amenaza, se sentía cohibida, por eso nos contó lo sucedido del tema del crimen? Ella dio un atijo, no nos olvidemos que el cuerpo es encontrado y sabemos que ella, la que indica, colaboró con eso. Sabemos bien eso, lo saben todos, más allá del trabajo que hicieron la policía, pero acá ella dio un punto donde, más allá de la presión que tenía del señor Morales. Por eso le vuelvo a repetir, acá lo que nosotros tenemos que esperar es las pericias para que determine cómo viene el tema de la presión que hacía el señor Morales. Ustedes se ponen a pensar, le han violado a una hija y el tipo seguía yendo para ahí, seguía presionándola a ella. ¿Qué hace ella? La manda a la hija para que esté con el padre, con el papá, para evitar otros problemas. La denuncia está hecha en la fiscalía número 7 del doctor Gove. Doctor, por último, ¿cómo continúa todo esto? Usted lo mencionó, ¿se esperan pericias? Yo lo que espero, si las pericias, para que determinen el punto este fundamental, que es con respecto a la violencia de género que hacía Morales con respecto a mi asistido.